Hoy voy a sorprender con la receta que vamos a hacer, vamos a hacer un pan de queso solo con tres ingredientes, entonces quédese hasta el final de este vídeo. Entonces, así mismo, como escuchó, solo con tres ingredientes vamos a hacer unos pan de quesos perfectos, bien cremositos, para que tome su café de tarde, tengo certeza que le va a encantar. Y si está pasando y todavía no es inscrito, aproveche y se inscribe, apoya nuestro canal y sobre todo, no se pierde nuestra receta. Entonces, esta receta la vamos a hacer en un recipiente, solo vamos a usar un recipiente, no necesitamos masajear estas masas por tiempo, quiero traerles una receta bien express, es fácil. Aquí tenemos almidón dulce, del que compramos en el supermercado, si se encuentra más fácil el agrio, también puede hacer lo que es perfecto para pan de queso. Vamos a usar queso costeño, este queso es más saladito, también puedes usar el queso feta, el que venden un paquetico que ya viene rallado y vamos a usar queso crema. Bueno, entonces, como les decía antes, vamos a usar solo un recipiente para hacer estos pan de queso. Entonces vamos a comenzar con el queso crema, en total aquí yo tengo 600 gramos de queso crema. Y ahora vamos a colocar el queso, yo aquí tengo el queso costeño, usted ahí puede comprar también queso feta, es un queso más bien saladito, del que ya compramos así ralladito en el supermercante. Entonces vamos a adicionar, en total aquí yo tengo 250 gramos de queso. Ahora, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir incorporando estos ingredientes, que nos queden bien homogéneos. Estos pan de quesos, como les digo, solo son tres ingredientes, no vamos ni a usar sal, porque este queso es saladito, entonces le va a dar el punto del sabor a este pan de queso. Nos va quedando más compacto. Ahora, después de que ya los tenemos bien mezclados, vamos entonces a adicionar el almidón dulce, no lo vamos a colocar todo aquí, yo tengo 300 gramos en total, vamos a ir adicionando y vamos dando unas mezcladitas para llegar a un punto que nos quede más compacto, más fácil de hacer estos pan de quesos. Recordando que aquí es una receta bien exprés, no vamos a tener que amasar esta masa, es solo ir mezclando bien estos ingredientes y sintiendo ese punto que nos quede más compacto. Ahora todavía está muy suavecita, vamos a colocarle más almidón dulce. Bueno, entonces no les prometí que iba a hacer algo muy fácil, ya incorporamos bien, usé en total los 300 gramos de almidón dulce, lo usé todo para llegar a este punto más compacto y poder montarlos más fácil. Y miren cómo nos queda una masa bien cremosa y ya vamos a comenzar a hacer las bolitas porque las vamos a hacer en forma de bolita. Aquí yo tengo un molde que es donde vamos a llevar a asar estos pan de quesos. Entonces vamos a comenzar a pincelarle mantequilla para que ellos no se nos vayan a pegar. Vamos pasando en todo este molde. Ahora entonces ya cuando cubrimos todo este molde con esta mantequilla, no necesitamos colocar mucho, solo para que no se nos vaya a pegar, vamos a colocar aquí en las manitos un poquito de aceite. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque como esta masita es bien cremosa, para que no se nos vaya a pegar y sea más fácil hacer el formato. Yo lo voy a hacer en formato de bolita. Vamos a ir cogiendo aquí. Y usted, ¿qué puede hacer? Usted puede ir pesando para que todos le queden del mismo tamaño. También usar una cucharita sopera para que queden todos más o menos del mismo tamaño. Vamos a hacer bolitas de esta manera. Usted ya vio un pan de queso más fácil que este. Solo con tres ingredientes, algo bien sencillo, el sabor. Tengo certeza que les va a encantar. Él es perfecto. Entonces, por eso quería tanto compartir esta receta con ustedes. Para que ustedes hagan ahí para sus familias. Le queden bien deliciosos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, ahora con todos los pan de queso listos. Miren cómo quedan de lindos. Vamos, entonces, a llevarlos al horno. Vamos a llevarlo a una temperatura de 180 grados. Más o menos 20 minutos. Como sabemos que ellos nos van a quedar más doraditos por encima. Ahí están en el punto ideal. Vamos a esperar este proceso. Al final les voy a contar. Van a caer espectaculares. Entonces, así finalizamos nuestro pan de queso. Es una receta bien fácil. Tres ingredientes. Está un olor increíble. Entonces, no se imaginan. Pero antes quiero probar a ver cómo nos quedó. Delicioso. Esa es la receta. Esa es la receta. La sal perfecta. La sal perfecta. Está perfecta. Equilibrado con todo. Lo deje en total. 25 minutos. Está crocante por fuera. Y suavecito por dentro. Entonces, haga esta receta ahí en casa. Disfrútenla con su familia. Si todavía no es inscrito al canal. Aproveche ya y se inscribe. Todos ustedes hacen la diferencia. Dele me gusta a esta receta. Y active la campanita para que no se me pierda ninguna notificación. Entonces, nos vemos en la próxima receta. Los espero a todos. Chao. Chao.